¿Qué es la infraestructura académica, deportiva, social? En un 80% de los casos ya tienen regularizado el derecho propietario sobre los terrenos. El presidente Evo Morales encabezó una reunión con la Policía Boliviana, además del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, este miércoles en Palacio de Gobierno. La institución Everde Olivo presentó proyectos en los cuales fueron aprobados y serán ejecutados en beneficio del sector, monto que será financiado por el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Hemos vivido más de 190 años de vida republicana, donde definitivamente no han sido atendidos nuestros requerimientos, nuestras necesidades como parte de nuestro servicio. Es importante, son más de 26 millones de bolivianos que van a ser invertidos, en lo que va a significar esta parte del vivir, vivir bien, en ese entendido. La policía yo creo que va a vivir mejor, ¿por qué? Porque se ha pensado en proyectos que son importantes, que han sido aceptados. El artículo 251 de la Constitución Boliviana otorga y define a la policía boliviana como la fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.